¡Mucha comida! ¡Que todos tus sueños existan! ¡Amor y felicidad para todos! Estos son los ingredientes que deseamos para ti en esta Navidad. ¡Mucha comida! 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 Vamos a ver algunas de las tradiciones que mañana mis hijos les pueden recomendar a mami para que las haga. Por ejemplo, la tradicional soja de uvas. A ver, dime. Cada persona debe comerse las uvas a las 12 de la noche. Una por campanada y pedir un beso distinto en cada uva. En cada uva le salen una uva y un beso. Ahora, si traer ropa interior amarilla, díganle a mami que el liso del color amarillo busca atraer las buenas energías para el año que viene el camino. Y si buscan traer ropa interior en color rojo o cualquier cosa, color rojo para que el sol y sin gallina trae el amor. ¡El amor! Así que nos podemos poner una guzmandita hoy roja en los que quieran. Y la mano que nos trae. No es dinero. Para garantizar la disposición de recibir en el año hay que ponernos muchos billetes en la mano. Bueno, son tradiciones que para mañana las pueden hacer ustedes. Las maletas pueden entrar y salir con maletas. Y eso significa que cada año podemos tener muchos billetes en el año. Las esquinas. El libro de esquinas es para donar la casa y traerá paz y buena suerte para todos los del hogar. Y las velas. Si tú mañana enciendes una vela en tu casa al recibir el año, esto te produce armonía y paz durante todo el próximo año 2006. Un aplauso para el 2006 que pronto ya está por llegar en unas horas. Ya lo tenemos aquí con los jueves. Muchas gracias y nos vamos a ir a una pausa. Pero por favor no le cambien porque el día de hoy vamos con la segunda parte del cuento del espíritu de la Navidad. Vienen las lluecitas y muchas cosas más. ¡Legresamos! Estamos a punto de finalizar el 2005. 2006. ¡Legresamos! 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 ¿Puedo contestar? ¿Qué seguro? ¿Puedo contestar? En Villa del Voto, Armando Casillas jugaba básquetbol con sus amigos. Oye Armando, ya voy a sacar mi credencial para votar. Ahora voy a poder hacer mis trámites, identificarme, sacarme licencia. Bueno, tu credencial para votar no solo sirve para identificarse y hacer trámites. Con tu credencial para votar tienes el poder de elegir a tu representante y decidir oirnos al país. Vámonos. Si cumples 18 años, hasta 12 de julio, inscríbete al mismo edificio de la democracia. Dice. Seguimos trabajando para que gota a gota. Lleguemos esta temporada de dicha y felicidad. Agua y drenaje de Monterrey. Sin agua, ni alberga. Feliz Navidad. Que no te den miedo preguntar. El gobierno federal tiene la obligación de responderte y el IFAI te ayuda. Si no te dicen, entonces nos dices. La transparencia nos beneficia a todos. IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Están tratando de volver. Están siendo. No nos te pego. Bueno, y pues como el día de hoy lo saben que estamos a punto de terminar nuestro año 2005, que fue muy bonito, que fue de muchas cosas. Pues les tenemos un resumen. Hace algunos meses comenzamos con la sección de los Libby Reportajes con Lili Junior, con Lili Chiquita. El día de hoy hicimos un resumen de todos los Libby Reportajes que realizamos en este año para ti. ¿Vamos a verlo? Vámonos con el Libby Reportaje. Adelante, Moni. Hola, soy Lili. Estamos en la Cruz Verde. Vamos a conocerla. Él es un carácter. ¿Cuál es su nombre? Andrés López. ¿Qué es lo que usted hace? Nosotros vamos a atender a las personas enfermas, a las personas lesionadas. Y con el camión de rescate que está aquí, vamos con las personas que quedan atrapadas dentro de su vehículo, atacarlos y llevarlos al hospital con vida. ¿Cuál es el número para llamar al ambulante? Vamos a marcar el 060 y ahí enviamos al ambulante. ¿Nos podemos dar el camión de rescate? Claro, mira, vamos a abrir por aquí el primer compartimento que tenemos. Pero aquí tenemos lo que viene siendo la separadora. Esto la conoce la gente como la quijada de la vida. Esto es lo que hace abrir la puerta inmediatamente del vehículo. Cuando la persona está atrapada entre la puerta, entre el asiento, ya sea el acompañante o el conductor. Aún así, las personas que viajan atrás, podemos utilizar estas quijadas de la vida que está chiquita. Esta quijada pesa. Hay que trabajar con dos restatrices, con dos personas, para poder desplazar la puerta inmediatamente. Y así tumbamos la puerta rápido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ingresar? Aquí lo único que se necesita es pertenecer a la zona de la Liga Pequeña Obispado. Tiene su zona entre Gonzalito, Beniceno Carranza, Fidel Velázquez y unas cuadras hacia el sur. ¿Esto es donde pertenece a la Liga Pequeña Obispado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ingresar? Esa es la situación y mis mensualidades. Y todos los niños que se animen a querer aprender el béisbol, aquí los esperamos en esta Liga. Como ya se dieron cuenta, estamos en la estación de bomberos y estoy con un bombero. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Francisco Raúl Iracheta Alfaro. ¿Qué es lo primero que hacen cuando hay un incendio? Cuando hay un incendio, lo primero que pedimos es la dirección. Sí, pedimos dirección a lo que son calles y la colonia. Después se verifica la llamada, si es una falsa alarma. Sí, si es una falsa alarma. Y si ya vemos que es una falsa alarma, se acude la unidad. Si tengo un incendio, ¿a qué teléfono llamo? Al teléfono que es del departamento de bomberos, es el 83-4200-53 al 55. Igual si tienes un celular, puedes hacer el número gratuito, sí, que es el 116, y con eso te vamos a atender la llamada. ¿A ver, otra vez? Sí, igual si es de celular, puedes marcar el 116 y te vamos a atender la llamada gratuitamente. ¿Por qué te gusta ser bombero? Me gusta ayudar a los niños y a la comunidad. Es sabido que hay niños que hacen muchas bromas. ¿Usted le ha tocado que hagan bromas? Sí, sí, nos ha tocado y a través de ti les pido y les digo a ti, vaya, que les pidas por favor, que no hagan eso, porque nosotros le acudimos a un servicio, vamos arriesgando nuestra vida. Sí, a través de ti, un favor, se les pide que no hagan ese tipo de bromas. A los papás que tengan más cuidado. Sí, es necesario que les pasen los números de emergencia por algún accidente que puedan tener, pero sí, recomendándoles que no hagan ese tipo de bromas. ¿Es difícil ser bombero? Sí, es difícil porque tiene sus riesgos, corremos riesgos en el trabajo o en la labor que nosotros prestamos a la comunidad. Sí, es difícil. ¿Y no le da miedo? Sí, sí, tenemos miedo, somos humanos, tenemos miedo, como cualquiera. Como tú tienes miedo al peligro, yo también lo tengo, pero es nuestro trabajo, nuestro deber, ayudar a la comunidad. Hola, Lili, estoy con la doctora Chacha, que es una gran mentira, y aunque no lo crean, estoy en su consultorio, que está padrísimo, vamos a conocerlo. Gracias. 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 ¡Vámonos! Tenemos que llevarte rápidamente al doctor antes de que te dé temperatura. Y ustedes amiguitos que nos están viendo, miren lo que le pasó a Florecita Liz, por no abrigarse bien. Acuérdense que ya cambió el tiempo y ya hace mucho frío. ¡Li van a salir! ¡Vámonos! 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 No te muevas. Estas bien. No es que te dé conmigo. ¡Vámonos! auténticamente democrático y legítimamente representativo se consolida con tu voz regístrate o actualiza tu credencial para votar, vive la fiesta de la democracia recuerda que puedes hacerlo hasta el 15 de enero en el 2006 tu voto es el que cuenta los diputados y las diputadas te invitamos a participar, ejerce tu derecho para la elección de 2006 tu voto es importante a Luis le apasiona la exploración le teme un poco a las alturas y es amigo de los animales bueno, la mayoría de las veces hola amigos, soy Luis Madaria y quiero invitarnos a vivir la aventura y el ecoturismo aquí, en Meridia Nuevas domingo 3 de la tarde por TV Nuevo León ya llegó ya está aquí el papalote buceo del niño ya está en Monterrey juegos y bromas encontrarás si te asoman el maravilloso mundo del juguete mexicano en el museo estatal de culturas populares Abasolo y Mina en el barrio antiguo un teléfono, un teléfono, un teléfono ochenta y tres cuarenta y cuatro treinta treinta juega, aprende y diviértete invitan con arte y con la culta damos de vuelta estás viendo un estete conmigo un teléfono, un teléfono, un teléfono... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por ti es transparente. Nuevo León 2006. Alcaldes y diputados. Comisión Estatal Electoral. Dale sentido a esta Navidad, compartiendo amor y alegría entre tus seres queridos. Y recuerda, te esperamos todos los sábados a las 12 del mediodía, con retransmisión los miércoles a las 7 y media de la tarde. En este maravilloso programa de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Feliz Navidad y un próspero año nuevo, son los mejores deseos de Alegrísimo. Estamos de vuelta. Estás viendo. Vamos, tete conmigo. ¡Cristian! ¡Cristian! ¿Qué quieres, mamá? Mi hijito, hoy es nuestra buena mañana en Navidad. Estoy con todos los preparativos, ¿y sabes? Creo que no me va a dar tiempo y necesito que me ayude. ¿Me acompañas, por favor? No, mamá. Ayúdame, por favor, hijo. Vamos. Mira, vamos. ¿Te vas a gustar? No, no. A ver, por favor. A ver, ¿qué quieres? Ay, que abro es la señora María. Cristian. ¡Ya voy! ¡Por no! ¡Déjenos pasar! ¡Te voy a decirle, guardia! ¡No, pero ¿por qué no estamos haciendo nada malo? ¡Guardia, por qué! ¡Es por ella, suerte! ¡No, no, no! ¡Qué malo es! ¡Y ni por qué es Navidad! ¡Lléguenme! ¡No, no, no! ¡Ay, no, mamá! ¡Que me está supercochito! ¡Que van a pegar los piojos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de él! ¡Ay, bueno! ¡Me da una llunita, joven! ¡A ver! ¡Ay, guácala! ¡Déjame ver! Si todos estos 200 pesos, ¿te servirían? Pues, ¿y? Mis hermanitos comerían. Esta noche he perdido un pollito. Bueno, tenés. ¡Gracias! ¡Estás loco! ¡No te los voy a dar! Porque eres un pobre, trabaja para que te los ganes. ¿Creíste que te iban a dar 200 pesos nada más por estar sentado ahí? ¡No! ¡Por favor! ¡Vonte a trabajar! ¡Voy a dar! 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 Bueno, aquí no. ¡Nárgense, por favor! ¡Es navidad, por favor! ¡No! ¡Si no pagan, no comen! ¡Aquí no! Aquí tienen mucho. ¡No, nada! ¡Nada! ¡Es navidad! ¡Si no pagan, no comen! ¡No pagan, no comen! ¡Nosotros ahí trabajamos! ¡Por favor! Oye, ¿qué tal? ¿Vamos a que nos vamos a cenar o qué? ¡Ay, sí! Vamos a cenar que una es de suichi. ¿De qué tiene ganas? De suichi también. Pero ¿qué tal? ¿Nos vamos a un tocar romano el mío? Ay, es que caminando mejor, porque todo el día me la pasé de floja y pues ya quiero hacer un poco los piernas. Vuelte, vay. ¿Vamos caminando? Bueno, sí. ¡Mami, ya me voy, bye! Vámonos. Vámonos. No, no, no quiero cenar, no, te odio. No quiero cenar contigo. Siempre, siempre, volvándome todos los días. Hombre, la loca quiere dar mis cosas a las niñas pobres. Los pobres son pobres. Y ya, ni modo. Los ricos son ricos, ni modo, como nosotros. Ay, ella nunca me ha entendido. Ella está bien ruca. Ella está bien rucosa. A ver, la única que me entiende es esta Tania. Tania, igual que yo, bien nice. Rica con su carrito. Ella, igual que yo, nació ideal para mí. Y está bonita aparte. Así que, pues, ya del futuro va a nos casaremos. Ay. No, 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 no le hagas a la policía. Espera, espérate, ven. Qué es un mundo. Tranquilo. ¡Papá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siéntate. ¿Papi? Siéntate. Siéntate. Siéntate, dame, dame, te dejo. Yo estoy, el espíritu de la Navidad. Y voy a encender la luz para que no tengas miedo. Ay, no más, si ya estoy grande. Oye, 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 pues ya no es muy grande, pero por algo estoy aquí. Me enviaron, soy el espíritu de la Navidad y tengo que venir a enseñarte la lección. Bueno, bueno, lo que sea, mañana. No, ¿cómo que mañana? En este mismo momento te vas a ir conmigo. Y vamos a ir por las calles porque te tengo que enseñar en realidad lo que es el mundo. El mundo que tú no conoces. Ay, pero eres mentirita. ¿Cómo que eres mentirita? Tócame, estoy de verdad. Y en este momento te vas a ir conmigo. A ver, el pijama y todo. No, ¿qué pijama y todo? El pijama y todo. Vámonos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vámonos, tengo muchas cosas que mostrar. Mira, mira, esta casa. ¿Cuál luz? Los pobres no tienen ni qué comer. Tienen un pozo. Ay, tienen buzón. ¿No te conformas con ver esto? Acompáñame. Ve esto. ¿Cómo la gente puede vivir aquí? Pues, ¿cómo la gente puede vivir aquí? Y lo hacen. Y viven. Y tratan de ser felices. Y tú, con todo lo que tienes. Y no eres capaz de ayudar a algunas personas. ¿Qué es lo que pasa? Tengo que enseñarte más de esa ciudad. Vámonos, porque con esto tienes que aprender y recapacitar. Vámonos. Quiero que veas esto. Mira a esos muchachos. Lo que tienen que hacer para poder calentarse un poco. Pobrecitos. Tú en tu casa tienes calefacción o tal vez un calentador. Ellos, mira lo que tienen que hacer. Todos juntarse. Y tú, no recapacitas. ¿Quieres más? ¿Quieres más conocer de la verdad el mundo de aquí afuera? Ahora me acompañas. Vámonos. Mira, mira las calles de esta ciudad. No puede ser. Mira estas casas. Ve cómo viven algunas personas. Son personas que tenemos que ayudar. Imagínate cómo van a pasar esta noche. La noche buena. ¿Por qué? Sí, pero tú te has portado muy mal con todas esas gentes. Por eso yo, el espíritu de la Navidad, tuve que venir y traerte para que conozcas en realidad lo que es el mundo. Y a tanta gente a la que es el mundo de la Navidad. Mira. Mira. Mira solamente lo que tienen para comer. Pobrecitos. Necesito que recapacites, Cristian. Porque si no, tú eres el único que vas a terminar completamente solo. Sí, cada vez me vas mejorando. Ay, vas mejorando. Vamos a que conozcas más cosas. Vamos. No, por favor, se te va. No, por favor. ¿Es qué? ¿Por qué me traes este panteón? Ah, ¿sabes por qué te traigo aquí al panteón? Ya viste muchas cosas, ¿verdad? Sí. Muchas cosas que no te gustaron. Bueno, pues ahora quiero que veas esto. ¿Qué es? Es una tumba sola. Que nadie la visita. Que nadie la viera. ¿Sabes quién está aquí adentro? Pobrecitos que estaría ahí. Alguien que nadie quiere, ¿verdad? Pues eres tú, Cristian. Tú, tú que ahí vas a terminar. No, yo no. Solo. Y nadie lo va a querer. No. ¿Sabes? ¡No! Así quedarás solo. Ayúdenme, sáquenme. No. Nadie se quiera. Ayúdenme. No. Sácame, sácame, por favor. Tengo miedo. Sácame. Sácame, por favor. No. Sácame, espíritu. Sácame, no seas mala, por favor. Me estoy refugiendo en todo lo que he hecho, por favor. Sácame, espíritu. No, déjame. Déjame. No. No. ¡Papá! Cristian, ¿qué te pasa, Cristian? Cristian. 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 Respierta, ¿qué te pasa? ¡Mamá! ¡Estoy sanado, Cristian! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estás vivo! ¡Mamá! Yo quiero ir a la calle. Me voy a dar todo a los niños pobres. Me voy a dar mi batería. Mi bici cuando estara chiquito. Me voy a dar mi guitarra. ¡Mamá, mamá! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Llamas, espérate! No te molas. Estás vivo. No es que te cuyo. Regresamos. Jorge, diles que pongan atención. Señores, pongan atención. Porque de lunes a viernes a las seis de la tarde por TV Nuevo León, La Licuadora. La Licuadora, señores. Vamos a tener reportajes, entrevistas, obviamente videos, música, todo eso y mucho más aquí en La Licuadora. Así que no se lo pierdan de lunes a viernes a las seis de la tarde por TV Nuevo León. Somos tu canal. ¡Venga! ¡Súbele! Así opina la gente, de que los mexicanos que viven en el extranjero puedan votar para presidente de la República. ¡Qué bueno! Digo, esta es su tierra. Tiene el derecho a decidir. Aquí vive su familia. Claro que deben votar. Aunque estén por allá, siempre ven por nosotros y por México. Voz y voto de todos los mexicanos. Avísale a tus seres queridos que ya van a poder votar desde el extranjero. Que se informen pronto por teléfono o en internet. Con tu voto vive la democracia. Y te, también desde el extranjero. Me da gusto porque son tan mexicanos como nosotros. Pasa la voz. Fíjate, un descuido en tu trabajo puede ser fatal. Es mejor prevenir. Trabaja seguro. Utiliza el equipo adecuado y no te distraigas. Terciorate siempre de que haces lo correcto. Conéctate con la seguridad. Estamos de vuelta. Estás viendo. No nos te ve conmigo. ¡Mamá, mamá! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! El espíritu de la Navidad me dio otra oportunidad para vivir. Y estos dos regalos se los voy a dar a los primeros niños que encuentren. ¡Mamá, ya me voy! ¡Mamá, mamá! ¡Por fin yo se encontré! ¡Ten! ¡Ten! ¡Esto es tuyo! ¡Ten! ¡Esto es tuyo! ¡Te lo regalo! ¡No, no, no! ¡Te lo regalo para que tenga una feliz Navidad! ¡Pero se los estoy regalando! Oigan, ¿y dónde están sus papás? Bueno, ¿y sus hermanos dónde están? Pero para allá, la avenida. ¿Para allá? Bueno, espérenme. Ahorita vengo por ustedes. ¡Espérenme! ¡Comer! Que les vamos a comprar si no hemos conseguido nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ya pedimos dinero, ya fuimos a una taquería, se corrieron con mis hermanitos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Qué malos son con nosotros! Tenemos que ir al otro crucero, al que está aquí en la esquina, a lo mejor ahí sí nos va bien. No, ahí dicen que la gente no te da nada, la gente es muy dura. ¡Aquí están! ¡Por fin los encontré! ¿Tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No, 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 no. Venga, venga. No, no, no. Perdóname. Perdóname. Perdóname, ¿qué dos muchachos se habían burlado de mí y me habían tirado el café? ¿Jugaron? Sí, sí, es él. Perdóname, perdóname por lo que te había hecho, por favor, perdóname. No, 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 no. Yo he reflexionado. Véste, por favor. Se me ha parecido el espíritu de la Navidad. ¿El espíritu de qué? No, no, no olvídalo, ustedes nunca me van a entender. El experto de la Navidad es... Es una amiga. Y me empezó a decir de los pobres y yo... No, esa es como tu amiga, la que me jugaste a la broma. Es otra, es otra, es mejor, se lo juro. No, no, no. Por favor, perdóname. No, estoy diciendo mentiras. No, ahorita viene este hermanito. Ahorita viene este hermanito. Sí, no. ¿Están bien ellos? Están bien, yo les hice regalos. Y me dijeron que ustedes estaban aquí, yo vine con ustedes. ¿Y para qué? ¿Qué quieren de nosotros? Déjame, por favor. Sí, a ver, vamos a trabajar, estamos juzgando dinero. Es que no les estáis regalos, tú. ¿Qué les puedo dar? A ver, ya sé, voy a ir a mi casa a cenar. ¿A dónde? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Los invito a cenar? No, 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 no. Vivo aquí en la esquina. No, 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 no. No, eso es una mentira tuya. No, eso es una mentira tuya. No, 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 no. No, venga en mi casa. Que no quedemos hoy humillados ya. No, no van a estar humillados, te los juro. No, no, no. Por favor, acompáñenme. ¿Qué quiere decir? Vamos con los hermanitos, nada más. Nos están esperando. Véjense, vamos. ¿Vamos? Vamos, vamos. Vamos. Espérense, cariño. ¿Era bueno? Pues no sé, pero, pues... Vamos a ver, a ver. Quedarlo por nuestros hermanos, vamos. Vamos por ellos. Mira, ahí están sus hermanitos ¿Dónde? Ahí están, míralos Hermanos ¿Qué les dieron? Sí, ya sé, sí, ya ven ¿Ahorita? ¿Ahorita es buena persona? Sí Ustedes no me creían, ya ven, les dije Entonces, vamos a cenar a sus casas Nos acaba de invitar a los hermanos Sí, sí, sí Váyanme, fíjense Vaya, vamos ¿Qué pasó, hermano? No, no, no hay que ir ¿Por qué? Mala persona Es buena gente, ya nos regaló Mira lo que les regaló a los niños No, 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 están jugando con todos nosotros Acuérdense que me tocó el café No creo ¿Se acuerdan de eso? Pero yo digo que ya lo cambió, ya cambió, es Navidad No, 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 ni la Navidad ni nada hace cambiar a las personas Sí, vamos, ándale Venga, padre, desviéndase Venga, padre Venga, lo que quieran Véntese con confianza Ya vamos a comer Coma, ya pueden comer Seguro Sí Seguro Segundo 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 Esta Fundación Por eso muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. A las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, hora centro. Gracias a todos nuestros amiguitos de Mexicana. Adiós, nos vemos el próximo sábado. Nos vamos a una pausa y ahorita regresamos. Las florecitas, Gili, Lolo, todos. Pero levántense. Vamos a bailar, florecita. Vamos a bailar, pasito Lili. Adelante y atrás. Adelante, vente, florecita Tania. Vamos a bailar. Vente, Cristian. Vamos a bailar. Todos, porque es fin de año. Vente, a bailar. Vente, a bailar. Vente, a bailar. ¿Qué ocurre aquí? El príncipe quiere ver a la Cenicienta. ¿Y dónde está Cenicienta? No hay sangre en el zapato. El zapato no es pequeño. La princesa ha aparecido. Espejo. Espejito que me ves. La más bella del país, ¿quién es? Mi reina. Aquí la más bella eres tú. Pero Blancanieves es mil veces la más bella de las dos. Lili's Party está a sus órdenes, porque recuerden que tenemos nuestra agenda abierta hasta el mes de marzo. Y solamente tienen que marcar este teléfono para solicitar cualquiera de nuestros shows, que es el show de Lili de Colores, el show de Lili con gorritas, el show de las florecitas, el show de Cristian. 8346-1954. ¿Se los repito? 8346-1954. ¿Y dónde está Lili's Party, Cristian? Calle Musquis, ahí por el número 110, Colonia Mitra Centro. Y qué más, y al lado de unos tacos. Ah, no, pues súper bien. Calle Musquis, número 110, en la Colonia Mitra Centro. Y si no saben ir, pues llamen. Estamos en frente de la Liga de Béisbol Obispado, ahí en Mitra Centro. Bien fácil llegan en el metro, se bajan en la estación Simón Bolívar y por ahí llegan a Lili's Party. Calle Musquis, número 110, en la Colonia Mitra Centro. Estamos abiertos el día de hoy. 8346-1954. ¡Mañana también! Así que comuníquense, ahí va el teléfono. Baila con las florecitas. ¿Cuál te gusta, Cristian? Con las dos, órale, ¡a bailar! ¿Quieres llamar a Lili? ¿Para que vayas tu fiesta? Apunta con atención, este número comienza. ¿Quieres llamar a Lili? Para que vayas tu fiesta, apunta con atención, que este número comienza. 8346-1954. ¡Otra vez! 8346-1954. ¡Ya, ya! ¡Ya nos vamos! ¡Feliz año nuevo para todos! ¿Alguien que le quieras decir feliz año? A mi mamá. A tu mami, yo también. ¡Feliz año! A mis papás y a todas mis familias. ¡Feliz año! A mis papás y a mi novio. ¡Ay, qué mal! ¡Felicidades a todos! ¡Feliz año para todos! ¡Nos vemos el próximo día, número 6 de enero! Aquí nos esperamos en vivo y a todo color. Lili, el show de Lili. Niño se ve con Lili, corregida y aumentada. Aquí nos vemos el próximo año. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Feliz año, Manny! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A licenciado Gustavo Iglesias! ¡A Iñaki! ¡Gracias a todos de Nuevo León! ¡A Raúl, mi hermano! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 El chicle El chicle ¡Gracias! El chicle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!